Porque digo, tía, me apetece ponerme en forma. Pero yo no puedo. Bueno, sí puedo, pero supongo que necesitaré un método muy concreto. No, 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 no. No lo hagas y ni se te ocurra. Es hiper malo para la salud y tú concretamente, que sueles tener las defensas en la mierda, puedes terminar en la UCI, literalmente. O sea, beber solo agua lo que hace es, literalmente, que entres muy rápido en... No me acuerdo cómo se llama la palabra, pero básicamente es que dejas de comerte... Una enzima concreta para solamente comerte tu propia grasa, ¿vale? Y en caso de que tengas defensas bajas o en caso de que seas propenso a ponerte mal realmente de salud, puedes llegar a quedarte en el sitio. Así que no sale muy rentable. Sí, sí, tú concretamente te pones malo muy rápido, de hecho. Por eso te lo digo. Y más del estómago. Que tú eres de ponerte muy malo muy rápido con el tema... con tema de estómago y... y cabeza. Que tú eres de ponerte muy bien. Que tú eres de ponerte muy bien. Si no, pero el problema que te suele generar Temas Como azúcares O cosas así Depende de Lo que te pueda hacer Hay veces que persiste Hay veces que se te va a quedar ya para siempre Porque te haya tocado Rollo Cualquier gilipollez Eso es literalmente Como cuando Viajas a otro A otro país Y no puedes comer la comida Del país porque como Vienes de un sitio Que no está acostumbrado A X sabores Vas a tener Diarrea explosiva En cuanto comas ¿Sabes? ¿Por qué? ¡Suscríbete! Sí, sí Yo suelo ser muy rayado Con lo que Con lo que consumo y no consumo No me escondo Oye, por cierto Y te voy a preguntar El de Finals Al final está guapo ¿O qué pasa con ese juego? No sé si sabes algo Pues yo aprovecho y pregunto A ver si supiera Es que sé que es un juego gratis Si no me equivoco El de Finals era el gratis, ¿no? No, pero The Finals No estaba en ¿The Finals Solamente está en las nuevas plataformas? No, y PC Bueno, a ver, tiene sentido Porque que yo sepa El juego se centraba también mucho En la velocidad Así que a lo mejor Se quedaba un poco justo El final será Del equipo este Que antes estuvo en Thais ¿No? De Battlefield ¿Ves? Justo Es que me sonaba Porque en su día me informé Solo que nunca le he llegado A dar la oportunidad Salió en diciembre Pero No sé Había algo que no me No me enganchó No me enganchó Más Todo sería verlo, supongo No, 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 no A mí me gustaban los juegos rápidos, sí Que de hecho me... El Apex era de los pocos Battle Royales que me gustaban porque era hiper frenético Por ejemplo Por cierto, luego me gustaría hacer una cosa En cuatro meses si guardo todo el dinero que voy haciendo, etc Me puedo comprar una Playstation 5 Después tenía pensado... ¡Hostia! El Sugar Hombre, a mí me haces el mes No te voy a engañar No te voy a engañar Subiós No te voy a engañar Hostia, Estelian ¿Sabes lo que estuve A punto de decirte aparte también? Depende mucho Depende mucho de De como vayan las cosas Porque ahora por ejemplo que estamos jugando Al Raider Hay bastantes vídeos que están Tirando pa'lante He tenido el primer cobro De frente de Youtube El tema El tema Twitch sí que está estancado Eso sí Y eso es una Es una putada porque era Lo que más generaba en verdad Pero Ah sí Porque como sé que vas un poco justo En tema tiempos y cosas así Dije Buah Y si mando a Estelian Yo que soy un perdido Con esto de Los juegos que está de moda Y todo esto Y si lo mando A ver Para que me vaya diciendo Diariamente ¿Qué es lo que está de moda? En la comunidad Yo que sé Por ejemplo ¿Qué es lo que se juega Entre streamers? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué hay por Youtube? ¿Sabes? Es que mis recomendados es No Está de capa caída ¿No? En teoría Sí Pero No me estás entendiendo Me refiero Porque Mira Voy a entrar en Twitch Un segundo Explorar Fortnite Explorar 68.000 Espectadores Vale Pero te Te quiero silenciar Agustín Vale Pero te pones a ver Más o menos La media Y es peña Que se suele dedicar A jugar a esto ¿Sabes? Suele ser gente Que hace competitivo Gente que hace Jugando con ¿Sabes? Yo me refiero más Estilo Yo que sé Prever un poco Que pase un Lethal Company Por ejemplo Prever ese tipo de De cosas De decir Uy Menos 13 Tal persona Tal persona Tal persona Tal persona Todo el mundo está con el mismo juego Todo el mundo Efecto Palwar ¿Sabes lo que Lo que te quiero decir? Que es mucha gente Jugando a un solo juego Y resubiéndolo A los canales De YouTube Porque Por desgracia En Twitch ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Ah vale Este tipo de cosas Bueno Pero yo Yo me refiero más Estilo Yo que sé Este juego Lo empecé a jugar Cuando Porque vi Un montón de vídeos De él ¿Sabes? Y de hecho Lo empecé a subir Y Y está Despuntando un poquito ¿Sabes? Que de hecho Una cosa buena Que tiene Este juego Concreto Es que Llevo ya Veinte y algo Horas Falta mucho Por hacer Y es muy entretenido De jugar Y de ver Yo es que Ya me han miedo Las reacciones Tío Tío